Hoy es un día de muchas emociones, porque es nuestro aniversario, tenemos 33 años y es el Día Nacional del Bombero Voluntario. Para nosotros este día es muy especial y es el día que a nosotros nos gusta compartir con la comunidad, con nuestra familia, y en la que siempre nos están apoyando en esto y sufriendo a la par, o quizás más que nosotros, cada vez que tenemos que salir de la intervención. 2 de junio se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario Argentino, por la creación de la Sociedad Italiana del Bombero Voluntario de la Boca en 1984, hoy la más antigua del país. Desde ese día, como todos los años, celebramos toda la Argentina, hoy ya son 134 años de esta vocación tan heroica. Que para muchos es difícil de entender, solo los que agrazamos a esta profesión podemos expresar este sentimiento, que nos lleva a desvelarnos y estar hasta hasta horas acortelados por el simple hecho de que alguien lo necesita. Nunca nos van a ver o a escuchar hablar, que estamos cansados o con desaliento. Siempre estaremos. Que la comunidad sepa que está protegida, hoy, mañana y siempre. Hay bomberos voluntarios con muchos años. A todos mis hermanos bomberos, un muy feliz día y muchas, pero muchas gracias. También quiero expresar una palabra del bombero que hoy no se encuentra en nuestra ciudad y que nos ha hecho llegar por su página, de la cual creo que esta palabra resumen muchas de las cosas que nosotros, nuestro sentimiento o nuestro decir. Para eso hay hombres anónimos que viven con una sirena sonando en su corazón. Para los que forman parte del cuerpo activo. Para los que se retiraron, pero nunca dejan de servir. Para los que ya no están entre nosotros. Pero siguen de guardia en el más allá. A todos ellos, un muy feliz día del bombero voluntario argentino. Firma bombero de Camino Petro. A todos ustedes, muchas, muchas gracias. Y vamos por muchos años. Muchas gracias.